Es un motivo Que aquí muy dentro estoy sintiendo Para así abrigarme de tus besos Y gritarle al mundo que te estoy queriendo Mira que todo lo que quiero darte es mi ternura Que comprendas que yo puedo amarte con todas mis locuras Y que para mí es muy importante que seas mi luna Si tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios dame de tu amor aunque sea un momento Es un instante el que te estoy pidiendo Pasa adelante, lo que nos va a sobrar es tiempo Pero si me vienes con mentiras yo enseguida Me marcho Pero si me demuestras que me quieres Ay amor, te sigo amando Tengo antojos de tenerte a mi lado Tengo antojos de vivir enamorado De tus ojos y tus pelos rizados Y tus labios yo quisiera besarlos Lida Marley Soma y John Alfonso González Es un pimiento Tengo antojos de tenerte a mi lado Tengo antojos de tenerte a mi lado Ay no entiendo cual es el misterio Porque te me niegas a mis atributos Si al mirarme yo me doy cuenta Que tú estás deseando solo vernos juntos No me esquives si tú sabes que tu alma es mi deseo Por favor ya revela tus ansias Yo te quiero Y no digas que mis palabras son falsas Te soy sincero Son tan grandes Esos nobles sentimientos Para rodearte Hay con ellos por completo En tu alma Mi corazón es tu tiempo Que irá marcando Cada segundo que te quiero Pero si me vienes con mentiras Yo enseguida Me marcho Pero si me demuestras que me quieres Ay amor Te sigo amando Tengo antojos Hay de tenerte a mi lado Tengo antojos Te viví enamorado De tus ojos Y tu pelo rizado Y tus labios Yo quisiera besarlo Tengo antojos Hay de tenerte a mi lado Tengo antojos Te viví enamorado De tus ojos Y tu pelo rizado Tengo antojos Te viví enamorado Te viví enamorado Te viví enamorado